Escuchas la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Jesús nos saluda entregándonos las mejores bendiciones de su corazón para todos, para cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra de Dios que nos llena de Dios, de amor, de alegría, de confianza, de salvación. Dice el profeta Jeremías, Señor Dios, me enamoraste y yo me dejé enamorar por ti. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta declaración de amor que nos emociona y nos inunda de alegría al escucharla, tendría que ser el programa de vida de cada uno de nosotros. Nuestra manera de valorar a Jesús, de manifestar a todos cómo vivimos nuestra fe católica. Nuestra vida cristiana, católica, es verdadera, es agradable a Dios, vale la pena, movidos por el Espíritu Santo, tratar de vivirla como un romance de amor, como un enamoramiento entre Jesús y cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, la relación personal que Papá Dios quiere tener con su pueblo amado Israel, con cada uno de sus habitantes, es una relación nuncial, matrimonial. Lo más grande, lo más querido para Dios es la vida matrimonial, vida en la que Dios está enamoradísimo de su esposa, deseando ardiente, apasionada, continuamente, que su pueblo, que todos y cada uno de nosotros, vivamos íntima, gozosa, amorosamente, en comunión íntima, creciente con Él. Nuestra fe cristiana católica es apasionante, embriagadora, increíblemente sabrosa, cuando, movidos por el Espíritu Santo, la vivimos como un romance, como un enamoramiento, como comunión de amor entre Jesús y cada uno de nosotros. La experiencia de multitud de hombres y mujeres que durante 20 siglos han conocido, han comprendido personalmente que Jesús se había enamorado de cada uno de ellos, vivieron su fe católica con inmensa alegría, con un agradecimiento continuo, porque la vivieron como un romance amoroso, continuo, entre Dios, Jesús y ellos. Los santos, hombres y mujeres como nosotros, aceptaron el amor de Jesús, lo vivieron día tras día como un enamoramiento, y porque vivieron su fe católica como un romance mutuo entre Jesús, enamorado de cada uno de ellos, lograron ser gigantes, especialistas en el amor, se humanizaron al máximo, alcanzando una muy íntima comunión con cada una de las tres divinas personas, influyeron profunda y decisivamente en multitud de personas, iniciando obras sociales tan increíbles y admirables, que han continuado en diversas naciones durante siglos, aunque estos santos dejaron este mundo para irse al cielo, nuestra patria eterna definitiva, y consumar ese romance, ese enamoramiento, ese matrimonio increíble, maravilloso, entre Jesús y cada uno de ellos. Todos, varones y mujeres, casados y solteros, ricos y pobres, profesionales y campesinos, todos estamos llamados personalmente, con nuestro nombre y apellido, a vivir nuestra fe católica como un continuo, amoroso, gozoso, creciente romance, entre Jesús y cada uno de nosotros. Qué privilegio, qué gracia tan especialísima, el que todos, todos sin excepción, movidos por el Espíritu Santo, podamos vivir nuestra fe católica como un enamoramiento personal entre Jesús, que es, se declara nuestro novio, nuestro esposo y cada uno de nosotros, que somos su esposa, su novia. Acordémonos siempre de lo que respondió Santo Tomás de Aquino a su hermana, quien un día le preguntó, ¿qué se necesita para poder ser santo? La respuesta que recibió fue muy breve, muy clara. Para ser santo, solo se necesita querer. La gracia de Dios la tenemos asegurada, solo falta nuestra voluntad personal. ¡Qué hermosa, gozosa, admirable, fecunda, santa, sería nuestra vida personal si nos decidiéramos a vivir nuestra fe como un romance, dejando que Jesús se apodere de nosotros, dejándonos envolver por ese amor personal que es el secreto de nuestra grandeza, de nuestra categoría, de nuestra felicidad y de nuestro cielo ya en la tierra. Todos podemos decir lo que pudo el doctor José Gregorio, la Madre María de San José, la Beata Carmen Rendiles y multitud incontable de santos, casados, solteros, profesionales, obreros, hombres y mujeres que fueron igualitos que nosotros. Pues, qué maravilla si ellos conocieron, asumieron con todo su ser personal que Jesús estaba enamorado apasionadamente de cada uno de ellos y se rindieron a ese amor personal. ¿Por qué no vamos a poder cada uno de nosotros? Es verdad que no pocos bautizados por no conocer a Jesús, por no haber sido evangelizados mínimamente, piensan, consideran que la vida cristiana es una broma muy dura y penosa, pesada, ya que según ellos todo se reduce a cumplir mandamientos, hace esto, evita aquello, realiza estos ritos, vive rezando puras obligaciones y rechazan lo que no han experimentado. ¿Cuánto hay que evangelizar anunciando a Jesús, el Dios hecho hombre que nos ama a cada uno con locura, que a toda costa quiere conquistarnos, enamorarnos, llenarnos de él, de su amor, para que seamos vivientes, verdaderamente libres, felices, ahora y por toda la eternidad. Y es que Jesús nos pide, nos ruega una y un millón de veces que nos rindamos a su amor, que nos aprovechemos cada día más y más de él, ya que él sólo quiere nuestro beneficio, nuestro crecimiento, nuestra realización personal, nuestra felicidad, ahora y por toda la eternidad, recordándonos con emoción, que porque nos ama muy en serio con todo su amor y para siempre y nos lo ha demostrado dando su vida, entregando hasta la última gota de su sangre y lo volvería a realizar cuantas veces fuera necesario para convencernos de que él está enamorado de cada uno de nosotros y nosotros ¿qué podemos hacer sino enamorarnos también de él? Esta es la verdadera fe cristiana católica. cuando vivimos una relación amorosa, gozosa, convencidos de que Jesús quiere hacernos comprender que nos ama de verdad, nosotros decimos somos los seres más privilegiados, los más desafortunados, los más ricos y felices del mundo entero, pero también es verdad que si no vivimos nuestra fe católica en clave de enamoramiento de Jesús con nosotros, pues no nos admiremos de que haya familiares y amigos y vecinos nuestros que tratan de decir lo que no son porque su creencia es cumplimiento, cumplo y miento, me auto ilusiono, me auto engaño, me creo buena persona, pero si no estoy convencido de que Jesús está enamorado de mí y yo respondo desde esa clave también amorosa, pues lo que yo creo que tengo está lejos de estar en mí, el Espíritu Santo de día y de noche nos ilumina nuestra inteligencia consul divina, tratando de persuadirnos de que si aceptamos a Jesús que está enamoradísimo, sí, de cada uno de nosotros y nos rendimos a ese amor, nosotros estamos realizando la decisión más importante, la más gloriosa y feliz de toda nuestra eternidad, gracias que gozaremos y agradeceremos cada día en este mundo y lo que es todavía inmensamente mejor por toda la eternidad en la felicidad perfecta y sin fin del cielo, felicidad que nos ha conseguido Jesús muriendo en una cruz, entregándose como salvación para cada uno de nosotros, dichosos, inteligentes y sabios seremos si con humildad, temblor y verdad de corazón decimos con la boca con el corazón con nuestra forma de ser y de vivir Señor Jesús me has enamorado y yo me he dejado enamorar por ti esto que parece un lenguaje pues romántico virtual imposible este es el secreto de los santos de las personas que han conocido el amor personal de Jesús y han creído así pero de frente de corazón en ese amor cada día el Espíritu Santo nos ilumina nos calienta el corazón con el fuego de su amor y nos dice Jesús quiere conquistarte quiere enamorarte quiere que tú también te enamores de él esta es la única y verdadera manera de vivir nuestra fe si esto no va enganchando conquistando nuestro corazón pues estaremos en imaginaciones en presupuestos en creencias pero nuestra vida no será vida porque si no vivimos la vida por amor no es vida por más que hagamos milagros por más que estemos todo el día de rodillas aunque hagamos cosas increíbles aunque todos nos aplaudan tendremos que reconocer soy un ser iluso un ser que vivo pretendo vivir de creencias pero no tengo fe porque la fe se vive por el amor y si no hay amor no hay fe así de sencillo así que hermanos míos vamos a escuchar la canción de San José para ir preparándonos al esa pequeña enseñanza para conocer y amar e imitar a San José que es y debe ser cada día nuestro santo preferido hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies cruzados a San José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud pues pedido tu sovio de la luz con sencillez su humilde carpintero con sencillez glorioso San José hiciste bien tu labor podero del Señor ofreciendo trabajo y oración tuviste fe en Dios y su promesa tu tuviste fe glorioso San José maestro de oración alcánzanos el nombre de escuchar y seguir la voz de Dios todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Podemos asegurar con toda seguridad que San José meditó muchas veces esa declaración del profeta Jeremías Señor Dios me has enamorado y yo me he dejado enamorar por ti y es que nuestro santo vivió lleno de Dios conquistado y enamorado por Dios su vida fue muy sencilla muy normal como varón que estaba consciente de su categoría varonil feliz de pertenecer al pueblo amado de Israel como artesano que amaba el trabajo aunque escaseaba y estaba muy mal pagado como esposo enamoradísimo de la Virgen María su esposa y sobre todo papá dedicado por completo a servir cuidar y educar al niño al joven Jesús a quien admiraba y adoraba como verdadero Dios a quien amaba con un cariño increíble como ningún padre de familia podrá igualar y mucho menos superar podemos preguntarnos cuál fue el secreto la clave de la grandeza humana espiritual de San José el secreto la clave de la santidad especial y admirable del esposo de la Virgen María del papá humano de Jesús fue vivir convencido de que Dios se había enamorado de su pequeñez y pobreza personal y nuestro santo era inmensamente feliz y agradecido de vivir enamorado por completo de Dios sintiéndose el ser humano más feliz afortunado y privilegiado del mundo entero a San José le inundaba de gozo emoción y agradecimiento pensar meditar la palabra de Dios en la grandeza infinita e inabarcable de Dios sabiendo saboreando que el tres veces santísimo se había querido enamorar de él ya que se reconocía como un ser humano pura pequeñez indigno de ese enamoramiento que Dios le ofrecía cada día y era pura gracia de Dios la palabra de Dios le atraía le fascinaba de tal manera que no sabía que no podía vivir sin leerla meditarla y rumiarla cada día guardándola dentro de su corazón pero todos aquellos pasajes en los que se hablaba de Dios enamorado de su pueblo Israel le atraían y le conquistaban el corazón que los hacía suyos como si fueran escritos y dirigidos personalmente para él el libro del cantar de los cantares los profetas oseas jeremías ezequiel y saías los leía los meditaba con tal amor y dedicación que se los había aprendido de memoria y con inmenso gozo y emoción le pedía a Dios con todo su corazón con verdadera sinceridad en continua oración que toda su vida personal fuera también un enamoramiento continuo creciente hacia él Dios creador como respuesta gozosa y agradecida si hubiéramos podido conocer personalmente a San José viviendo nosotros con él en Nazaret con toda seguridad nos asombraríamos contemplar a nuestro santo como un varón como una persona muy sencilla muy cercana muy simpática siempre risueña tan natural y parecido a cada uno de nosotros que nos impactaría profundamente al advertir que San José es una persona tan sencilla tan normal y atractiva que no vemos nada raro ni extraño en su comportamiento con nosotros y si hubiéramos si le dijéramos que nos llama poderosamente la atención su vida su comportamiento tan humano tan sencillo tan normal San José con toda seguridad nos sonreiría y nos miraría con inmensa alegría bendiciendo y alabando a Papa Dios en cada uno de nosotros animándonos a vivir cada día unidos a Dios en comunión amorosa y gozosa como hijos suyos muy queridos como miembros que somos de Cristo Jesús su hijo muy amado dichosos nosotros si nos aficionamos a vivir a vivir la sombra paternal amorosa de San José queriendo aprender cada día a vivir enamorados de Jesús ya que si lo deseamos de verdad y lo pedimos en oración humilde y perseverante no sólo lo conseguiremos sino que todas las demás virtudes la fe el amor la obediencia el hambre de la palabra nuestro nuestra evangelización la esperanza de llegar al cielo todo vendrá por añadidura no nos olvidemos nunca que San José es el administrador del cielo de todos los bienes de papá Dios que todos necesitamos para el cuerpo y para el alma San José merece que tenga un puesto especialísimo en nuestro corazón en nuestra espiritualidad católica y no por una moda sino porque si él vivió lleno de Jesús vivió enamoradísimo de la Virgen María ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos y buscamos vivir llenos de Jesús y tener un cariño filial continuo entrañable a la Virgen María y San José ese santo silencioso que no hacía ningún ruido que todo lo hacía de una forma tan sencilla tan normal tan natural porque ustedes que han sido personas enamoradas ojalá que sigan siendo enamoradas pues lo entienden perfectamente ustedes cuando han estado enamorados no van con un cartel diciendo miren que enamorado o que enamorada estoy sino que todo aquel que les contempla dice este hombre esta mujer está enamorado eso tendrían que decir también de cada uno de nosotros no podemos estar arrugados desanimados pensando bueno soy un pecador y siempre caigo en las mismas no tenemos que decir yo he nacido para dejarme enamorar por Jesús y Jesús quiere ser la vida de mi vida pues yo feliz agradecido de facilitárselo con toda sencillez con toda humildad cada día vamos a escuchar una canción de la Virgen María para que siempre con San José tengamos la presencia femenina maternal solícita de la madre de Dios de nuestra madre la Virgen María Ave María Ave María Sobreviviendo a la historia Buscamos hoy en tu mirar Un camino que nos lleve A la verdad Ave María Ave María Cegados por mil sensaciones Tal vez no logremos ver Tu luz que nos conduce Hacia la paz Ah, Ave María Ah, Ave María El cambio está por venir Es fácil de predecir Hay que comprender que una nueva vida nacerá Ah, Ave María 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 ¿Qué hermoso y estimulante es Contemplar a la Virgen María Como la mujer esposa de Dios Ella siempre vivió su vida en clave de amor De romance De enamoramiento gozoso Continuo con Dios nuestro Señor El pueblo de Israel El pueblo de Israel Pueblo muy amado de Dios Pues no supo responder a ese amor esponsal A ese romance increíble que Dios había querido siempre tener con el pueblo Pero la Virgen María Pero la Virgen María asumió esa misión Y ella cada día nos dice Así como yo conocí y creí en ese romance En ese Dios esposo También quiero animarles a que cada uno de ustedes Vivan gozosamente enamorados Captivados, conquistados, poseídos por ese Dios Que es todo amor Hoy más que nunca Esto lo hemos de vivir Y lo hemos de compartir Vemos que muchos bautizados Pues llevan una relación con Dios Muy fría, muy distante Muy apagada Muy desanimada Nosotros por el contrario Hemos de querer Vivir nuestra fe Enamorados De quien primero se ha enamorado de nosotros Nuestro cariño a la Virgen María La mujer totalmente enamorada de Dios Llena de Jesús Tiene que ser para nosotros El estímulo continuo para vivir nuestra fe Como el tesoro de los tesoros Cantando, alabando, bendiciendo, dando gracias Porque realmente ahí está nuestro cielo Y si estamos llenos de amor Pues lo que vamos a dar en nuestra vida familiar y social o laboral Vamos a dar amor Eso es más claro que decir que cuando brilla el sol Sentimos calor y energía y calorcito Vamos a conocer y aprovechar la enseñanza del Padre Martín Que nuestro corazón Que nuestro corazón esté siempre aumentando Llenándose de amor Decía San Juan María de Vianney, el cura de Ars Que el corazón de los cristianos es líquido Y esto es exactamente cierto Porque efectivamente cuando uno va pasando los 40 o 50 años Ningún corazón humano es ya de carne El de los egoístas se ha endurecido más Se ha quedado vacío y muerto El corazón de los que se dedican a amar Se hace líquido Y esto no es hablar románticamente Esto es hablar la realidad Porque es cierto que todo ser humano Al llegar a una cierta edad Es responsable no solo de su rostro Sino sobre todo de su corazón Y eso pasa en lo corporal y en lo espiritual Ahora el Padre Martín nos hace una confidencia personal Mis médicos controlan cada dos meses Una enfermedad de mi corazón personal Que tiene un nombre precioso Cardiomegalia Al parecer he vivido no sé cuántos años Descuidando mi tensión arterial Y al tenerla más alta de lo justo Mi sangre ha ido golpeando mi corazón Y ahora resulta que uno de mis ventrículos Se ha convertido en un hotel demasiado grande Ya me gustaría a mí Que el corazón de mi alma Padeciera la misma enfermedad Que amar a la gente Me vaya dilatando mi corazón Y yo tuviese un corazón Para cada día mayor número de personas Esta tiene que ser nuestra tarea Quiero que mi corazón se dilate Que mi corazón se agrande por el amor Se ensanche para que cada día Este lleno primero de Jesús Y de mayor número de hombres y mujeres Esto es lo que llena nuestra vida personal No es el dinero No son los títulos de universidad No es el cargo que tenemos en la comunidad No es la casa lujosa O la hacienda que pudiéramos tener Todas esas cosas son buenas Pero si nuestro corazón está cerrado Es pequeño No tiene amor Pues hemos fracasado Así estrepitosamente Porque también en lo espiritual La función hace el órgano Quien se acostumbra Abrir su alma y su corazón A cuanto le rodean Termina por ser más humano Por ser más semejante a Dios Por ser una belleza Y una fuente de alegría Para cuantas personas le traten Pero también el que se acostumbra A cerrar su alma, su corazón A cuantos le rodean Termina por tener un alma Y un corazón Acartonados Esclerotizados Petrificados Bloqueados Fracasados El egoísmo El egoísmo Se paga El que nunca Amó O no quiere amar El mismo se condena A no amar jamás Y a no ser amado Por nadie Fíjense Que frases Tan Provocativas La que nos hace El padre Martín Que nos está diciendo Tu corazón Es Ensanchable Es dilatable Y Lo tienes sano Si lo tienes lleno de amor Y al revés Si una persona Pues tiene el corazón Cerrado No se preocupa Más que de mirarse el ombligo Que lo tiene Igualito que todo ser humano Pues Esa persona Se ha Autocondenado Y está Anticipando el purgatorio Y ojalá Que no anticipe Su propio Auto infierno Porque el que no ama En el pecado Lleva a la penitencia Así de sencillo Cuando Amamos Tenemos Una Categoría Una grandeza Personal Porque somos Imagen y semejanza De Dios Amor Cada día El Espíritu Santo Nos tiene que llenar De amor Cada día Nos tiene que enamorar De ese Jesús De ese Dios humano Sencillo Cercano Hermano Que Se ha enamorado De este polvito De esta miseria Que somos Cada uno Tendríamos Tendríamos Que estar llorando De alegría Y de emoción De agradecimiento Cada día Pensando Dios Que lo es todo Y rompe Todos los esquemas Humanos Y nosotros Que somos Un poquito De polvo Y ceniza Y que ese Dios Se haya Querido enamorar De este polvillo De esta migajita De barro Es para Volvernos Locos De felicidad Y de agradecimiento Y seguimos Escuchando Al Padre Martín Perdónenme Que sea Un poquito Cruel Y que me atreva A preguntar Cuántas Soledades No Se ganan A pulso Yo sé Muy bien Que el mundo Es desagradecido Y con frecuencia Pues Nos da Patadas Desaires Rechazo Cuando Ofrecemos Nuestro amor Pero también Es cierto Que la mayoría De las veces El que ama Es amado Y el que no tiene Nadie que le quiera Es probablemente Porque él No ha amado A nadie El egoísta A la corta O a la larga Acaba siempre Por firmar Su Autocondena A una Soledad Penosa Y continua Que Plan Nos Está Proponiendo Quien Estaba Lleno De amor Y de vida Y esa Ha de ser Para usted Que está Escuchando Para quien Habla Para cada Ser humano Normal Una tarea Nada de Estar Preocupados A ver si Ganamos más dinero A ver si Nos hacemos más Famosos A ver si Nos hacemos Más Públicos No Que nuestra Primera Principal Y más Hermosa Tarea Sea Desde que Abrimos los ojos Dejarnos Abrazar Por Jesús Que Nos estrecha Contra su corazón Nos llena De él De su amor Para que Nosotros Durante el día Nos dediquemos A amar A alegrar A facilitar La vida Anticipar El cielo A cuantos Más Podamos Porque El beneficio Es para nosotros Nada de Estar pensando Estoy rodeado De gente Ingrata De gente Que no sabe Valorarme No, no, no No estemos Lamentando Ni quejándonos Dediquémonos A amar Que no nos aman Nuestra felicidad Es Haber Podido Amar Al estilo De Jesús Jesús Nos dice Me amen O no me amen Yo soy feliz Amándoles El santo El santo Es decir Todo el que Quiere Graduarse En el amor Termina Por tener Un corazón Líquido Se vuelve Blando Un poco Tonto Pero siente Como le va Invadiendo La ternura El alma Se le va Volviendo Flexible Hasta el punto De que quienes Conviven Con este Hombre O esta mujer Decidido Amar Nunca Pueden Chocar Con El que Quiere Amar Al contrario Reposan En el Su cabeza Se han Hecho De miel Y Se le comen Gozosamente Las personas Fíjense Para nosotros Ha de ser Cada día Una oportunidad De brindar El amor Que Jesús Nos da Nosotros En el rezo Los religiosos Los sacerdotes Decimos En un himno Que Para dar Tú nos has dado Tú nos amas Para que amemos Esta Es La felicidad De los santos Parecerse a Jesús Dando amor Nosotros No hemos venido Al mundo Para hacer milagros Para Salir en televisión Para Ser cráneos Para ser Ricos O famosos Hemos venido Al mundo Para aprender A amar Y cómo Aprendemos A amar Pues Arrimándonos A ese Jesús Que es El divino Corazón De Dios Que siempre Nos dice Yo quiero Que permanezcan En mi amor Con el amor Que papá Dios Me ama a mí Con ese amor Les amo Yo a ustedes Permanezcan En mi amor Y cómo Permanecemos En su amor Viviendo unidos A Jesús Y queriendo Servir Ayudar Animar Consolar Y facilitar La vida A las personas No Soñemos Despiertos Porque Amar Significa Fomentar Los detalles Así De simple Y sencillo Aquel Que Sabe mirar Con cariño Que habla Con dulzura Que nos da Una palmadita Que nos da Una llamadita Por teléfono Que nos Elogia Que Esa persona Nos está Amando Y cuando Nosotros Pues Miramos Con cariño Hablamos Con Bondad Tenemos Ternura Damos Una palmadita Elogiamos Felicitamos Vemos Las cualidades De los demás Pues En esos detalles Nos estamos Graduando En el amor No Soñemos Como hacen A veces Algunos niños Que dicen Mami Yo por usted Yo le doy Un riñón Le doy Mi sangre Y luego Le dice la mami Hijito Mira Hazme este favor Ay mamá No me fastidies Que estoy ocupado Ay Que fácil es soñar Con cosas imposibles Y descuidar Las pequeñas Que son posibles Jesús Nos dice Quiero Que todos Les reconozcan Que son discípulos Verdaderos míos Porque se aman No nos dice Jesús Yo quiero que todos Digan Mira Este católico O esta católica Verdaderamente Me pone a millón Y me sube al cielo No, no, no Que nos vean Amables Que nos vean Simpáticos Que nos vean Sencillos Que nos vean Cariñosos Que nos vean Que queremos Aprender a amar Esto Se lo Tenemos que pedir Cada día A Jesús Para que el Espíritu Santo Nos cubra Continuamente Con su sombra divina Y nos llene Lo propio De El Espíritu Santo Que es El amor Y la alegría Que bueno Que el día Que nos cierren Los ojos A este mundo Digan De cada uno De ustedes Y de quien habla Que bien Se estaba Con este hombre Con esta mujer Porque tenía Delicadeza Tenía detalles Tenía cariño Tenía ternura Tenía bondad Tenía simpatía Tenía Lo que Jesús Quiere Que cada uno Tengamos No Nos olvidemos El tiempo Pasa Y ya no vuelve No Imitemos A esas personas Que cuando están muriendo Están llorando Y diciendo Ay Si yo hubiera sabido Que tenía una gran mujer Que tenía unos hijos Espectaculares Que tenía Muchas cualidades Que distinta Hubiera sido mi vida Ya buenas horas No Tenemos que decir Voy a vivir Como si Hoy fuera El último día De mi vida El único día De mi vida Y No cuesta nada No cuesta nada No Estemos soñando De que Bueno Cuando venga La Pascua Cuando venga El buen clima Cuando tenga más edad Cuando tenga más platita Cuando tenga mejor salud No, 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 no Tenemos que decir Oye Y ahora ¿Cómo puedo yo Alegrar La vida? ¿Cómo puedo facilitar La existencia? ¿Cómo puedo yo Anticipar el cielo A mi esposo A mi esposa A mis hijos A mi suegra Al abuelito Al vecino Al que está enfermo Al que me visita Porque Jesús Quiere Brillar En cada uno De nosotros Por el amor Por la alegría Y solo Cuando vivimos Por amor Y con alegría Es cuando Podemos decir Estoy Lleno de vida Y cuando Estamos Cerrados Cuando estamos Apagados Cuando no pensamos Más que Yo Primero yo Luego yo Y Después de yo El diluvio Pues no hemos Vivido Hemos malogrado Nuestra Vida Jesús Cada día Cuando abrimos Los ojos Nos abraza Y nos dice Te regalo Todo mi amor Y quiero Que todos Te admiren A ti Y me alaben A mí Yo quiero Que te gradúes En el amor Quiero Que tu amor Sea El mejor Modo De ser Y de vivir A los ojos De Dios Y a los ojos De los hombres Nos pueden llamar Tontos Nos pueden llamar Mil de cosas No importa Tenemos que decir Lo que Jesús Quiere de mí Es que yo Tenga El corazón Ensanchado Dilatado Lleno de amor Para Compartir ese amor Regalo De Jesús Con Cuantos Más Pueda Esa Tiene que ser Nuestra idea Fija Yo he nacido Por amor Y para amar Y si Vivo He nacido por amor Y vivo Para amar Dios es glorificado En mí Y soy Un gran Y magnífico Y admirable Ser humano Si Estoy Flojito En el amor O me falta El amor Soy un fracaso De Dios En Mi persona Que Tarea Tan Apasionante Todos Fallamos En el amor El que diga Que no Falla en el amor Pues Está En otro Planeta O está Tan Ciego Que No ve Ni Ni Su misma Presencia Pero Jesús No se aburre De nosotros Jesús Jesús Nos dice Yo Tengo Confianza Plena Continua En cada uno De ustedes Y no me Desanimo Porque a veces Pues el egoísmo Puede más que ustedes No Les estoy Trabajando Les estoy Acompañando Les estoy Poseyendo Con mi Espíritu Santo Para Que sea Yo El que Ame En cada Uno De ustedes Nosotros Nosotros No tenemos Amor El amor Lo tenemos Porque Jesús Nos ha amado Primero a nosotros Y esto Nos da Confianza Esto nos da Seguridad Esto nos da Felicidad Esto nos da Santidad Esto nos da El cielo Aquí Y ahora El reloj Nos está avisando De que nos tenemos Que despedir Así que A todos Muchas Muchas gracias Por su amable Atención Y les deseo Un feliz día Con ese Amor Que Jesús Nos regala Y quiere Que lo Multipliquemos Y lo extendamos En este día Mañana Y siempre De ti Alegre La mañana En nombre Del Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Salimos De la noche Y estrenamos La aurora Saludamos El gozo De la luz Que nos llega Resucitada Y resucitadora Y resucitadora Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Tu mano Tu mano Acerca al fuego A la sombría Tierra Y el rostro De las cosas Se alegra En tu presencia Si la veas El alba Igual que una palabra Tu pronuncias El mar Como sentencia Alegre La mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Regresa Desde el sueño El hombre A su memoria Acude Acude A su trabajo Madruga Sus dolores Le confías La tierra Y a la tarde La encuentras Rica De pan Y amarga De sudores Alegre La mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Que nos habla Y tú Y tú Prolongas En sus Pequeñas manos Tus manos Poderosas Y estáis De cuerpo Entero Los dos Así Creando Los dos Así Velando Por las Cosas Alegre La mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Bendita La mañana Que trae La gran noticia De tu presencia Joven En gloria Y poderío La serena La serena Certeza Con que el día Proclama Que el sepulcro De Cristo Está vacío Alegre Alegre Que nos habla De ti Alegre La mañana Alegre La mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Alegre 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 Alegre